Cómo me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Cómo me gusta esta joven Para que fuera mi amor Si por ella me mataran No sentiría ni el dolor Dime con esa boquita Si me has de corresponder Yo te hago en todos tus gustos Siempre que tú seas mujer Ya no vi dónde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser galila Y que tú fueras paloma Ya con esta y me despido Con sentimiento y dolor Pero te llevo conmigo A la veña de mi amor ¡Aww!